Subtitulado por Jnkoil Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Let's go My boo, no se limita a la hora de romper su bumbú El culo es más caliente que el surra y cruz Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Márame ese cuerpo, mami, yo te whistle Sube, se te empeñan lento Dame el movimiento, lento, lento, llaro Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo ya lo rompe, rompe Break it down Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe Boy, chillin' tranquilo, that's why Buscando una gasta que te trae No escondas todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Boy, chillin' tranquilo, that's why Buscando una gasta que te trae No escondas todo eso que trae ¿Qué pasa si te la que hay? Gua, 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 gua Biche, güey, pensaste que este es un mamey No voy a dar prego de este guía de calzuey Era un mamey, usted no vende ni en mi fey No da panas conmigo, está frito, leche, que es sweet Que se le pega a toda la nena a cunguitrín Yo soy la pesadilla de esos dolos tritín Y ya se te acabó el magazine Conmigo no te la guía es pa' del Isteri Dar y te rompe, rompe, rompe Biche, yeah Rompe, rompe, rompe El cuerpo y aro Rompe, rompe, rompe Biche, yeah Are you ready? Rompe, rompe, rompe Biche, yeah Rompe, rompe, rompe Biche, muvi, aro Rompe, rompe, rompe Biche, yeah Let's go Na 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 You know Oh, oh, en directo Oh, oh, Daddy Yankee, yo Conoche la Monserrati, DJ Urba Fish Some fish Daddy Yankee Got the records Who's this?